¿Cierto? Entonces, la otra es la actividad de vacaciones. ¿La pueden volver a mostrar, por favor? ¿La tarea? Sí, señora, la de la casilla moradita. ¿Listos? Entonces, esta es la tarea de vacaciones. Tengo uno de Javier, o sea, lo único que cambia es que Brian creo que me envió esta y Javier me envió esta. Entonces, por favor, los que deben, lo envían, porque ya no es ni hoy, ni de ayer, yo siempre, casi todas las clases les digo, y aún no han enviado. ¿Listos? Entonces, pero denme un segundo, les muestro cuál es la casilla. Esta es la tarea, la que es moradita. ¿Listos? Y pues ponen ahí, o sea, cuando vayan, los vayan a dibujar, pues ponen, esta es la parábola tan, ¿sí? Porque hemos seis veces que has vivido unos dibujos, pues yo, pues les cuento. ¿Sí? Entonces, para que especifiquen bien. ¿Listos? Entonces, esta es la tarea morada. El Ramón me ha pasado la nota del juicis. Hoy yo les dije que les iba a poner un taller. Y ya, ¿listos? Entonces, esta es la tarea morada y ya se encuentran las vacaciones y no se encuentran las paredes, pues ya se encuentran en el grupo. ¿Listos? Ahí está la actividad. Entonces, la situación me dice que Mateo le pega una patada al balón hacia arriba realizando un movimiento parabólico. Con la trayectoria del balón se expresa con esta función. ¿Listos? Ya saben que cuando nosotros representamos, y yo creo que eso se me pasó decirlo en la clase pasada, fue que cuando nosotros representamos, digamos, cuando son cosas de movimiento, siempre en el eje X va a ir el tiempo. Y pues en el eje Y va a ir las distancias. ¿Listos? Porque, digamos, esto va a alcanzar una altura. ¿Cierto? Entonces, siempre, siempre, siempre se va a manejar por tiempo y altura, pues dependiendo de lo que ustedes quieran comparar con qué. ¿Listos? Pueden aquí ir tiempo y distancia. O también distancia y distancia. ¿Listos? Pueden ir de esas dos. Claro, eso, antes de explicar eso, lo que sigue, chicos. Sí, señora. ¿Listo? Entonces, digamos, en este ejemplo yo tomé distancia y distancia. ¿Listos? Que es lo que estamos relacionando. ¿Listos? Porque también cuando me dicen en qué distancia cayó el objeto, entonces es cuando pega acá en el eje X. Y acá es donde sale, ¿cierto? Es cuando le pega la pata a la materia. ¿Listos? Y ya saben que la altura máxima en este caso es el vértice. La altura máxima, entonces, llega un punto y vuelve a bajar. Yo sé que ustedes han jugado fósforo, entonces, si se han dado cuenta del balón, ahí va a ser tomado ese movimiento. Entonces, yo sé que, digamos, yo lo explico porque esto también se ve mucho en física, pero yo no lo manejo con cosas de física. ¿Listos? Entonces, bueno, si se calcular la coordenada cuando se es lanzada la pelota, es decir, donde empieza la primera coordenada en el eje X, donde toca. La segunda, calcular la otra coordenada cuando toca el suelo, o sea, cuando vuelve a tocar la función del eje X. ¿Y cuánto es el tiempo que está? Ah, no, esa no cuenta. Esa es mi olvidita. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta, voy a primero a graficar la función, pero de menos.